A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Escrito está en Job, capítulo 28, versículo 12. Habla sobre la sabiduría. Está escrito así. ¿De dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre? Ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque en cubierta está a los ojos de todo viviente. Y a toda ave del cielo es oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Mi amiga y mi amigo, la sabiduría que estamos hablando no es la sabiduría de este mundo, pero la sabiduría que viene desde lo alto, del trono de Dios. Y esta sabiduría posee aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, que reciben el Espíritu de Dios. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno está recibiendo el propio Dios adentro de uno. Y Dios, mi amigo, le da a uno esta sabiduría. Vea que el versículo 23 dice, Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar. Esta sabiduría, usted no la va encontrar. En cosas o personas en este mundo. Esta sabiduría para ser un vencedor, una persona exitosa en todos los aspectos de su vida, esta sabiduría usted solo encontrará en Dios. Usted solo encontrará esta sabiduría en el Espíritu de Dios. Porque si hay algo que debemos pedir, por ejemplo, en el altar del incenso, donde nosotros en este mes de novembro, estaremos honrando a Dios con nuestras primícias y con una prueba de fe, si hay algo que debemos pedir en el altar del incenso, es la sabiduría de Dios. Mi amiga, allá en el templo de Salomón, hay un altar del incenso, y allá llevaremos sus nombres, los nombres de todos, de todos los fieles donde pastores y obispos de todo el mundo estarán orando, clamando a Dios para que Dios le dé sabiduría. Por esta razón, mi amiga y mi amigo, si usted es una persona que delante de los problemas, luchas y todo lo que usted ha pasado, usted no sabe qué hacer, cómo reaccionar, usted no sabe por dónde comenzar, usted es una persona que se siente perdida delante de todo lo que usted está sufriendo, usted necesita de la sabiduría de Dios. Y cuando uno recibe la sabiduría de Dios, uno recibe de Dios la condición para ser un vencedor. Incluso, escuche ahora testemunios de personas que han hecho pruebas de fe con Dios, personas que han colocado Dios en primer lugar, personas que han sido fieles a Dios y que hoy, por causa de esta fidelidad, por causa de la fe, recibirán la sabiduría, la bendición de Dios y hoy son personas felices por completo. Tienen sus vidas completamente transformadas. Ponga atención y en seguida volvemos. Mi vida estaba revuelta en todos los sentidos, económico, especialmente el económico. A pesar de que yo había abierto un local, estaba intentando tener un negocio de ropa, estaba duro, no se vendía, estaba complicada porque aparte del negocio, yo tengo tres niñas. En ese momento estaban de 9, 14, 15, esa era su edad. Y claro, necesitaban de mí. Yo iba al local tarde, abrían a las 10, yo llegaba a las 11, entonces estaba tres horas, estaba pendiente de ellas, todo en todo este sentido. Total que casi prácticamente no vendía, el negocio estaba en la quiebra. Y en ese día en específico había tenido un atercado. Y yo me sentía ahogada, yo me sentía que estaba en el aire, que no tenía... Y era como una nube, que de repente estaba muy bonita, con forma, y de repente venía el viento y me devolvía nada. Así yo me sentía. Yo tenía una vida muy triste. Y queriendo deshacerme de ese dolor, de esa angustia, fue que yo salí ese día desesperada. Y grité para Dios, yo le decía, Señor, dime qué hago. Así que en aquel día yo les di de comer a mis hijas, las metí en el carro. Y comencé a rodar, a rodar y a rodar, por toda Caracas, por la Cota Mil, yo llegaba a Guarena, subía y pensaba, y gritaba, parecía loca, yo hablaba con Dios ahí en el carro, o sea, dime qué hago. Ya, necesito la solución, Señor, habla conmigo, lleva mi... Para un rato, mucho rato después, me estacioné cerca de una Universal. Y salí de allí, yo dejé el carro que cargaba ahí en la calle, yo caminé y me conseguí un aviso que decía Iglesia Universal. Nunca había oído, o sea, yo no sé en qué planeta yo vivía con mis problemas, que yo no conocía la Universal. Yo conocía... Al tiempo me di cuenta que aquella burla que hacían de pare de sufrir, era la Universal que yo había descubierto. Cuando llegué a la Iglesia Universal, comencé a prestar atención, porque yo le dije a Dios, si es aquí, si me trajiste acá, es aquí, tú vas a hablar conmigo y no sé cómo. Yo fui atendida por un joven que estaba allí y él me dijo, nosotros no le vamos a decir qué tiene que hacer. Usted preste la atención a la palabra de Dios, nosotros sí le vamos a enseñar de la palabra de Dios. Y listo, yo me quedé, esperé que participe en la reunión y yo me quedé. Había algo allí que me decía que yo volviera y yo comencé a ir todos los días. Allí me enseñaron a conocer, a prestar atención y a practicar. Yo comencé a practicar y ahí poco a poco yo decía, me empecé a sentir como que me llenaba, me estaba, era el lugar donde yo quería estar y cada vez quería ir más. Ahí comenzaron, comencé a prestar atención a lo del 10 y yo a pesar de que no tenía porque tenía un carro casi que del año estacionado, es el primer día que llegué allí, pero no era mío. Ahí yo me quedé pensando, bueno, si no tengo nada, yo voy con todo, yo voy a hacer esa prueba con Dios, yo voy a ir a convertirme en diezmista. Y ahí en una oportunidad yo hice una prueba con Dios. Yo dije, bueno, yo he visto lo que tú has ido haciendo en mi vida porque mi vida ya estaba cambiando, ya yo me sentía más fuerte. Siendo diezmista empecé a producir más, a pesar de que mi negocio estaba quebrado, a pesar de que yo decidí que ya no iba, ese negocio ya no era. Dios me iba a dar ideas y nada, Dios me dio ideas realmente. Y yo no he hecho una prueba, yo he hecho muchas porque una da resultado y bueno, yo digo, voy a hacer otra. Yo hice la prueba con Dios. Cuando comencé a hacer postre, yo me compré mi primera batidora y en esa primera batidora yo dije, bueno, yo voy a hacer esta prueba. yo no solamente voy a dar mi diezmo, voy a dar la misma cantidad de ofrenda cada vez que yo lleve mi diezmo. Y así lo hice durante un año y ese año fue buenísimo. El Espíritu Santo me comenzó a dar ideas y ahí empezaron a salir nuevos postres de mi trabajo. Coloqué un nombre y dicen, tengo un nombre, es Las Dulcitas Key, seguramente ya lo conocí. Registré mi empresa y a través del registro, bueno, yo comencé a llegar a otros lugares donde antes no podía. Y es así como Dios ha dado abierto las puertas porque no solamente me convertí en diezmixta yo. A través de mis hijas ver cómo yo había logrado, ¿no? A través de mi pacto con Dios, cómo el Espíritu Santo me guía, cómo el Espíritu Santo nos da ideas. Ellas también han decidido y son diezmixtas, no solamente mis hijas, mi madre, mis hermanos, por lo que ven. Ellas han visto lo que Dios hace con los fieles. Y hoy, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, yo soy feliz, tengo alegría, tengo paz. Pase lo que pase, venga lo que venga porque el hecho de que estamos en la presencia de Dios no significa que estamos fuera de este mundo. En el mundo vienen aflicciones pero si estamos apoyados en su palabra, con su presencia dentro de nosotros, todos, todo es victorio. Gracias a Dios, maravillosamente. Así como Dios se manifestó en la vida de estas personas, Él también se manifestará en su vida de manera grandiosa. En este mes de noviembre, usted tendrá la oportunidad de, en el altar del incenso, y mi amigo, en el altar del incenso, honraremos a Dios, honraremos a Dios con las primicias, con nuestros votos de fe y Dios también nos honrará dando a nosotros su espíritu, el espíritu de sabiduría. Mi amiga, las personas que lo han recibido, sus vidas han cambiado por completo. y así, por la fe, su vida también cambiará. pocas cosas en la vida son tan decepcionantes como la frustración, la frustración de seguir una carrera que las circunstancias determinan, la frustración de vivir en una relación difícil, de cerrar o de estar a punto de cerrar las puertas de su negocio, de ver proyectos profesionales y personales demorando en acontecer, no saber qué hacer en situaciones críticas para alcanzar el éxito. El texto sagrado habla de un altar especial en el cielo donde se concentran las oraciones de los santos, el altar del incienso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En este momento de crisis, incertidumbre e inseguridad, sólo aquellos que asumen un compromiso de fidelidad con Dios son los que se tornan santos y tienen sus súplicas en el altar del incienso en noviembre usted tendrá la oportunidad de incluir sus oraciones en el altar del incienso en el tabernáculo del templo de Salomón para obtener la sabiduría que viene de Dios y tomar decisiones importantes. Acérquese a la iglesia universal más cercana a su domicilio para obtener más información. de Salomón 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 Gracias.